Bien, pues resulta que te has comprado tu reloj con Wear OS y te es imposible conectarlo a la aplicación Wear OS de tu teléfono móvil de Xiaomi. Pues bueno, lo primero que tenéis que hacer es conectarlo normalmente. Y si os da error, que entiendo que por eso estáis viendo este vídeo, porque os ha fallado, pues simplemente lo que hacemos es esto. Es decir, una vez restaurado, os voy a decir los pasos que tenéis que seguir para poder conectar el reloj con Wear OS. Bueno, lo primero, ponemos aquí la configuración que nos pide el reloj hasta que nos diga que abramos la aplicación de Wear OS en el teléfono móvil. Como veis, ya nos lo pide. Pues nos venimos aquí al teléfono móvil y sobre Wear OS pulsamos encima, damos información de la aplicación, nos venimos abajo, forzamos la detención y eliminamos todos los datos. Borrar todos los datos. Vale, una vez borrado, ya nos venimos aquí arriba, activamos el inicio automático, damos a los permisos de la aplicación, los ponemos todos menos almacenamiento, ¿vale? Todos menos almacenamiento. Nos venimos atrás. Otros permisos. Aquí lo mismo, aceptarlo, lo vamos a aceptar todos, ¿vale? Todos aceptados, nos venimos atrás. Le dais aquí ahorro de batería y aquí le ponéis sin restricciones, ¿vale? Para que así no nos vaya a cerrar Android o no nos cierre la aplicación de Wear OS. Vale, de acuerdo, ya está. Ya estaría configurado. Y ahora abrimos la aplicación. Vamos a siguiente. Listo. Aquí, si nos sale esta pantalla, os puede salir directamente esta otra que os voy a enseñar. Si os sale esta pantalla, perfecto, le damos a aceptar. Si os sale esta que veis, pues simplemente lo que acabo de hacer. Damos aquí arriba y damos a añadir un reloj. Y ya nos sale esta pantallita. Damos en aceptar. Aceptamos. Conecta el reloj. Nos aparece el reloj. Pulsamos en el reloj, que lo ha detectado. Y pone conectándose a TicWatch. Perfecto. Esto es muy importante. Aquí, bueno, permitir acceso a tus contactos territoriales de llamada. Eso no lo aceptéis, ¿vale? A esas no cliquéis en esa pestaña. Y damos en parejar. Conectado. Y ahora empezar a hacer la configuración. Obteniendo detalles. Pues ya simplemente es esperar. Cinco minutitos. Pues bien, una vez ya finalizado la configuración. Que hace automáticamente. Y aquí pulsamos en siguiente con vuestra cuenta. Para que copie los datos. Confirmar la pantalla de desbloqueo. Le damos a siguiente. Voy a dibujar el patrón. Papi, papito. Espera, espérame un momento. Y aquí le damos ya a copiar la cuenta. Ahí, ahí, ahí nada. Sí, ahora me cambio, Mari. Un momento, ¿vale? Que estoy terminando. Y listo. Ya está todo configurado. Le podemos dar aquí a conectar. Para conectar a la red wifi. Vamos a conectarlo. Consulta. Bueno. Consulta antes. Sale el siguiente. Consultar las notificaciones. Permitir. Le damos a permitir. Aviso sobre la ubicación. Siguiente. Y finalizando. Aquí hay que esperar cinco minutitos. Y ya estaría todo. Bien, cuando finalice el proceso que pone que tarda hasta cinco minutos. La verdad es que tarda bastante. Y creo que hasta más de cinco minutos. Pues nada. Te pone el toque listo en el teléfono. Y ya es terminado. Y ya tendríamos conectado el Wear OS al teléfono móvil. Bien, pues una vez que hemos finalizado la configuración. Ya podemos darle a Wear OS. Entrar otra vez de nuevo en los permisos. Y activar el permiso que no le habíamos dado anteriormente. Que era el de almacenamiento. Pues ya con esto estaría finalizada la configuración. Y ya podéis utilizar perfectamente el reloj con vuestro teléfono. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!